Y anoche, anoche vimos las imágenes de la vacunación de un adolescente de 13 años de edad en Mexicali. Las autoridades sanitarias la vacunaron por orden de un juez porque ganó un amparo. Hoy conocimos un segundo caso también en Mexicali. Mario Andrés Rodríguez, de 16 años, originario de Ensenada, también un juez resolvió otorgarle una suspensión de plano y ordenó a las autoridades sanitarias que lo vacunen de inmediato. A estos menores los vacunaron con Pfizer, que hasta ahora es la única autorizada por COFEPRIS para mayores de 12 años. Por eso hoy el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez, informó que en el estado ya no hay vacunas Pfizer y que las que lleguen se van a utilizar para segundas dosis de embarazadas y de adultos. ¿Qué van a hacer si hay más amparos? Tendremos que ver qué les van a poner o cómo van a conseguir la Pfizer. Hoy también en la Ciudad de México se sumaron otros tres casos de adolescentes vacunados, a los dos hermanos gemelos de 13 años, Jared y Andrey, otro adolescente de 15 años llamado Angelo. Los tres fueron también por órdenes judiciales. A los tres los vacunaron en la jurisdicción sanitaria Benito Juárez, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Los hermanos Andrey y Jared comentaron esto después de la vacunación. Espero que el gobierno haga algo para ya empezar la vacunación de los demás niños de 12 a 17 años para que igual que nosotros puedan ser vacunados con la vacuna Pfizer. Los doctores y los enfermeros nos trataron la verdad muy bien. Y les recomiendo también a los de mi edad que no tengan nada de peligro de que sean vacunados, no doy casi nada y créanme que se sentirán muy agradecidos. Y en estos cinco casos que conocimos en Baja California y la Ciudad de México, los menores y sus papás han tenido que firmar una carta de consentimiento informado. En este documento se les informa las contraindicaciones de la vacuna y las posibles reacciones asociadas a su aplicación.